Estos peligrosos delincuentes fueron identificados como Juan Carlos Moná Galarrea, alias Mano Amarrada, y Julio César Chávez Salirrosas, apodado Cabeza de Liza. Ambos tienen un amplio prontuario, ya que el primero estuvo recluido el año pasado en el penal El Milagro por el delito de robo agravado, mientras que su cómplice presenta una requisitoria por tenencia ilegal de armas. Teniendo en consideración que Cabeza de Liza es un prontuario delincuente que ha egresado al penal el 19 de diciembre. O sea, en estos días de qué ha vivido, qué acciones se ha realizado. Máxime si esta persona con tal frialdad y descaro, sin necesidad de cubrirse la cara, iba a amenazar a sus víctimas. Es así que a este empresario o a este agricultor arrocero, sin mayor miramiento, le puso el arma en la cara. ¿Para qué? Para lograr su objetivo. Entonces una persona definitivamente que su modo viviente es este tipo de ilícitos penales. Estos dos sujetos venían amenazando a un empresario de la provincia de Chepén, a quien le exigían 10.000 nuevos soles para no asesinarlo. El comerciante de arroz denunció el hecho y la policía, tras montar un rápido operativo, logró capturar a los zampones. Tras reducirlos, ambos intentaron negar ser los responsables de las llamadas amenazantes. Sin embargo, los agentes hallaron entre sus pertenencias el celular del cual se realizaba la extorsión. La de estos dos extorsionadores, ¿se decía que estaban involucrados en el crimen de un policía? Estamos en investigación. O sea, la zona no solamente es crítica a la situación de seguridad ciudadana en la zona de Trujillo, también tenemos el valle, como Paiján, Chepén, Pacasmayo, Virú, y donde la ola de vincuencial ha crecido y los hechos de sangre también. Entonces estamos investigando para ver en qué acciones criminales habría participado. La policía también pudo incautar una escopeta calibre 16 abastecida con tres cartuchos. Por ahora, se investiga quiénes más integrarían esta banda de extorsionadores. La policía exhortó a las posibles víctimas de estos indeseables, denunciarlos en las instalaciones de la Divincry.